La noche de los cuchillos largos comenzó con la comparsa El Aventurero de los hermanos Gutiérrez Denia. Estos aventureros cantaron a la aventura del carnaval en lo que fue la primera agrupación de la noche. Luego continuó la chirigota de Sergio Moracampos, que no se pierda la carga. No hay nada más gaditano que las cargas. En eso es en lo que se basaron, con un tipo de Antonio Reguera. Les siguieron los de la comparsa onubense La Tinta Obrera, con la autoría de Vítor Quintero y Nelly Conde. En 2023 fueron la comparsa La Vieja Verde y este año han acudido como los personajes de un cómic, héroes ignorados de la sociedad. Los cuartos en actuar fueron los componentes de la chirigota chiclanera de los Molina. Los chavolis, con un tipo de gitanos en sus chabolas, ofrecieron un gran repertorio que levantó a los asistentes de sus asientos. Continuó la sesión la comparsa de Antonio Pérez, Jesús Fuentes, el Piru y Sergio Guillén, el Tomate, que este año han acudido bajo el nombre de... Y seguimos cantando. Con un tipo de parque de atracciones carnavalero, le cantaron a una ciudad entregada al turismo. Los penúltimos en subir a las tablas del teatro fueron los de la chirigota sevillana de Mairena del Aljarafe. Tú hazme caso a mí. Con tipo de dictadores árabes, una agrupación que no paró de hacer chistes en los 20 minutos que duró su función. Para cerrar la sesión actuó la comparsa La Chirigotera, dirigida por Tamara Beardo, las que en 2023 fueron La Tía de la Tiza. Este año iban con un tipo de chirigoteras. Rindiendo un tributo a las chirigotas durante su repertorio, fue la última agrupación que cerró las preliminares. ¡De piedra por dentro!